Fue hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto tal vez, y la historia que hoy contaré para ti, sucedió en los mundos de las fiestas sin fin, tal vez te has preguntado la historia de las fiestas, pon atención pues esta ahora comienza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!